Música Dinamiza tu vida con la oración Mira al que está a su lado y dígaselo Dinamiza tu vida con la oración Ok Algunos creen que la oración es el argumento o la excusa para no actuar Es decir, por mucho tiempo vimos gente religiosa que era buena para orar Y como oraban no hacían Vimos hombres que se metían a la iglesia todo el día a orar Y en la casa no podían cambiar Un empaque de la llave del agua Mujeres que en la iglesia todo el día oraban Y no hacían la sopita en la casa para sus hijos ¿Por qué? Estoy orando Pensamos que la oración es una excusa para no actuar Y resulta que la oración es el combustible Para que podamos actuar en la perfecta voluntad de Dios Ok Vamos al libro de los hechos capítulo 1 Versículos 7 y 8 Hechos 1, 7 y 8 Les dijo Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Este es el momento en que Jesús va a ascender Todos conocemos el pasaje Y entonces ellos le hacen una pregunta a Jesús Para asegurar el futuro Para saber que van a poder estar tranquilos Y hasta cuándo deben hacer lo que han estado haciendo Para empezar a recibir la cosecha de lo que han sembrado Al seguir a Jesús Y le dicen Señor ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde No les corresponde a ustedes saber los tiempos y sazones Que el Padre tiene en su potestad Pero ustedes van a recibir poder Este pasaje Nos lleva no solo a la promesa de la venida del Espíritu Santo Sino que esconde algo más en ese versículo 8 Cuando dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Note que habla de ser testigos y anuncia ciudades Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra Habla de acción Habla de movernos Habla de desplazarnos Habla de ir de un lugar a otro Además de la promesa del Espíritu Santo Hay una promesa de empoderamiento sobrenatural para los creyentes ¿Qué es el empoderamiento? Es que el poder del cielo va a venir sobre nosotros A través de la venida del Espíritu Santo Y lo que ellos hacen es irse a un lugar a orar Diga conmigo a orar Diga conmigo la oración genera el poder Dígalo, diga La oración genera el poder Jesús le dice Recibiréis poder Váyanse a orar Note que no dijo Recibiréis poder Váyanse para un congreso Vayan a un congreso apostólico y profético No Váyanse a orar Cuando tú oras El poder del cielo viene Ahora Repasemos rápidamente el versículo 7 Les dijo Nos toca a vosotros saber los tiempos O las sazones que el Padre puso en su sola potestad Diga conmigo esa palabra potestad Eso también traduce poder Los discípulos deseaban saber Acerca de lo que el cielo iba a hacer en la tierra Restaurarás el reino de Israel en este tiempo Es decir Cuéntanos que es lo que el cielo tiene planeado hacer en la tierra Pero Jesús En vez de contarles lo que va a pasar Les da un anuncio No les habla De lo que el cielo va a hacer Sino que les dice que van a recibir un poder Para que la tierra pueda hacer Lo que el cielo está esperando que se haga Oiga esto Ellos quieren saber Lo que el cielo va a hacer en la tierra Y Jesús les dice Yo me encargaré de que reciban poder Para que sea la tierra la que haga Y el cielo reciba El resultado de lo que ustedes hagan Allí cuando dice Que el Padre tiene una autoridad puesta en sí mismo Dice Los tiempos y sazones que el Padre puso Dice En su sola potestad Esa palabra potestad es la palabra en griego Exousia Que traduce poder Pero traduce poder como autoridad Como derecho Como privilegio La exousia es la autoridad que tú tienes Para desenvolverte en algo de acuerdo a las normas Y a las leyes Los discípulos Saben el que ¿Cuál es el que? Que el reino se va a establecer Pero desean saber el cuándo Cuando va a ocurrir Es decir Los discípulos tienen una mentalidad Donde ellos quieren conocer Diga conmigo conocer Ellos quieren saber Diga conmigo saber Y es que escúcheme El saber tiene cierto poder La persona que sabe Tiene poder Si usted sabe Cómo arreglar un carro Usted tiene poder Para cobrar Por su opinión No necesita ni siquiera hacer Opina Y cobra Ellos desean conocimiento Diga conmigo conocimiento Y Jesús le responde No con conocimiento Sino con acción Versículo 8 Recibiréis poder Ahí viene la palabra poder esta vez La exousia traduce poder de autoridad Pero ahora dice Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Esa palabra poder Del versículo 8 Es la palabra dunamis Diga conmigo dunamis Otros dicen dunamis Ahí verán los griegos Que traduzcan como quieran Pero esa palabra dunamis Traduce en español Dinamita Diga conmigo dinamita Es decir que esa palabra traduce Recibiréis poder No recibiréis autoridad Ellos quieren autoridad Ellos quieren exousia Pero ahora Jesús dice No les voy a dar solo autoridad Les voy a dar dinamita Diga conmigo dinamita Lo que Jesús ofrece Es una carga explosiva Que será depositada en la iglesia Y aunque los discípulos Quieren tener el poder del conocimiento Jesús les va a dar el poder de la acción Es por eso que no nos extrañamos De que el apóstol Pablo Diga que el evangelio No es palabra Es decir conocimiento Dice es poder de Dios Obviamente la iglesia Ahora está más enfocada En el conocimiento Que en el poder de la acción La iglesia quiere más La exousia Que la dunamis Pero lo que Jesús dijo Es para que quieren conocer Más bien salgan y actúen Vamos a ver otros pasajes Donde se usa La misma palabra dunamis Marcos 5.30 Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Diga conmigo el poder Ahí está la palabra dunamis Que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Eso fue cuando la mujer Del flujo de sangre lo toca Y él dice Poder salió de mí Pero la palabra poder No es autoridad Es dunamis Es dinamita O sea que Jesús Podríamos traducir el versículo Y decirlo así Jesús Luego Jesús Conociendo en sí mismo La dinamita Que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Vamos a Hechos 6.8 Este caso es el de Esteban Dice Y Esteban lleno de gracia Y de poder Diga conmigo otra vez Poder Eso es dunamis No es exousia Es dunamis Esteban lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales entre el pueblo O sea que ese texto Se podría interpretar O decir así Y Esteban Lleno de gracia Y dinamita Hacía grandes prodigios Y señales Ante el pueblo Yo creo que empezamos A entender Por qué a la iglesia Le falta tanto poder Sobrenatural Porque nos enfocamos En el poder Del exousia Más que en el poder Del dunamis Porque queremos Más saber Que actuar Porque somos Loros parlanchines Que sabemos Teología Pero no sabemos Cómo educar Un hijo Porque sabemos Que es la trinidad Pero no somos Capaz De manejar Una mujer Los hombres Porque somos Capaz De entender El griego El hebreo Y todo lo demás Y no sabemos Hacer felices A nuestros hijos Lo que Jesús Ofrece Es dinamita Diga conmigo Dinamita Jesús era consciente Que el cargaba En si mismo Una dinamita Capaz De parar El flujo De sangre De una mujer Los 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 Fariseos Le preguntaban Por doctrina ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Fue dicho En la ley Está escrito Y Jesús respondía Con acción Porque el religioso Quiere el conocimiento Para tener el poder Sobre los ignorantes Mientras que Jesús Ofrece El dunamis La dinamita Para cambiar Lo que nadie puede cambiar Alguien diga amén Es el mensaje De Jesús Ok ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Hay poder Hay dunamis Vamos a meter Una combinación Hay combinaciones Que son mortales Vamos a hacer Una combinación Vamos a tomar El dunamis Que es la dinamita Del cielo Y le vamos a meter Otro ingrediente Metamos el ingrediente Espíritu Porque vamos a ver Como el espíritu No siempre tiene dinamita Usted puede tener Espíritu Sin dinamita Pero si usted Logra Con unir Conjugar Espíritu Con dinamita Algo grande Va a pasar Lucas 1 17 Habla de Juan el Bautista E irá Delante De él Con el espíritu Y el poder Cambie la palabra Poder Dunamis Irá delante De él Con el espíritu Y el dunamis O la dinamita De Elías Para hacer Volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al señor Un pueblo Bien dispuesto Hablando del Ministerio De Juan el Bautista Notemos Que Juan Fue equipado Con el espíritu De Elías Que significa Que tenía El espíritu De Elías Que tenía La misma Identidad Ministerial Del profeta Elías El ministerio De Elías No terminó En la tierra Cuando él Fue amenazado Por una mujer Se llenó De miedo Y le dijo A Dios No he sido Mejor que mis Padres quiero Morirme Y Dios Le dijo Y desde Cuando usted Se manda Desde cuando Usted decide Si se muere O no se muere Que tal Si me lo llevo Y no lo dejo Morir Para que aprenda A respetar Y no lo dejo Morir Se lo llevo Vivo Ese ministerio No había Terminado Su función Porque Elías Se agallinó ¿Me entiendes El término Se agallinó? Se acobardó Entonces Dios Dijo Lo voy a quitar A usted Que usted Está muy llorón Y voy a guardar Este ministerio Para volver A ponerlo En su momento Indicado Para hacer La obra Que yo tengo Que hacer Se llevó Elías Y promete Después Que vendrá De nuevo Un nuevo Elías Y cuando Viene Juan El Bautista Juan El Bautista Viene Con el Ministerio De Elías Viene A terminar La obra Que Elías Había empezado Pero lo curioso De este pasaje Es que dice Que Juan El Bautista No solo Traía el Espíritu De Elías Es decir El ministerio De Elías Sino que Añade El espíritu Y el poder De Elías O sea Que además De traer La identidad Y la obra Que tenía Que hacer Elías El encomendado Que tenía Elías También le habían Cargado En los bolsillos La misma Dinamita Que Elías Cargaba Diga conmigo La dinamita De Elías Miren que si es Importante Uno saber Con quien Se cubre Porque esa Esa es la Calidad de dinamita Que te ponen En el bolsillo No es lo mismo La dinamita De cualquier De Pedro Gutiérrez Que no lo conocen Ni la mamá Le piden la cédula En la iglesia Para dejarlo entrar No es lo mismo La dinamita De ese Pedro Pérez Que nadie Conoce A la dinamita De un general Alguien Dígame Escúchame El espíritu Que a ti Te es asignado Por el cielo Tienes que abrir El entendimiento Dios está De una forma Profética Poderosa Para ti El espíritu Que a ti Te es asignado Por Dios Así como La calidad De dinamita Que se te entrega Para tu obra En la tierra Puede ser Preservada Y entregada A futuras generaciones Escúchame Tú puedes asegurar De darle De darle a tus hijos No solo una casa Un carro El estudio Y todo lo humano Es más Le puede dar Hasta la fe Pero hay algo Que tú puedes dar Y es el espíritu Que cargas Y la dinamita Que a ti te dieron Es lo que está recibiendo Juan el Bautista Está recibiendo El espíritu De Elías Y la dinamita Poderosa Con la que mató A todos estos Profetas de Baal Y con la que hizo Tantos milagros Vamos a ver Esta combinación Espíritu y poder En Jesús Hechos 10 38 Dice Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder Diga conmigo Y la palabra Poder Dunamis Dinamita Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder Dinamita A Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Escúchame La presencia De Dios En tu vida Está determinada Por el espíritu Que cargas Y por la dinamita Que el cielo Te confía Si tú No tienes Claridad Del espíritu Que cargas Ni tienes Claridad De la dinamita Espiritual Que se te ha entregado Tú solo serás Jesús De Nazaret Es decir Tendrás una identidad Humana Serás el hijo Del carpintero El hijo de María Tenemos a sus hermanas A sus hermanos Dice la palabra Eso es lo que ellos Conocían de Jesús El Jesús humano Si tú no dejas Que el espíritu Que te fue entregado Y la dinamita Que te fue generada Por Dios En ti Venga a ser realidad En tu vida Pasarás a la historia Como un ser humano Más Pero si dejas Que ese espíritu Y esa dinamita espiritual Cumple el objetivo En tu vida Harás Obras poderosas Como las que Jesús hizo Anduvo haciendo bienes Sanando a los oprimidos A los que el diablo Tenía oprimidos Y explica Porque Dios Estaba con él Dígale Que está a su lado Presencia Es espíritu y poder No dígale Presencia Es espíritu y poder Si no tienes espíritu No hay presencia Si no tienes dinamita No hay presencia Cuando tú recibes a Jesús ¿Cuánto aquí entregaron Su vida a Jesús? Ok Cuando tú recibes a Jesús Recibes el Espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que ¿Estamos de acuerdo o no? Dice que el que no tiene A Jesús No tiene el Espíritu de él Pero tú recibes El Espíritu Santo Pero después Viene un ofrecimiento El bautismo en fuego El bautismo en fuego Te trae otra añadidura más La dinamita del cielo El poder del cielo Esa dinamita Es la que te va a capacitar Para vivir en la tierra La vida sobrenatural Que Jesús ofrece Para aquellos que creen en él Si tú te quedas Solo con el Espíritu Tendrás la conciencia De Dios en ti Que es el Espíritu Santo Tendrás tu nombre Escrito en el libro De la vida Tendrás el derecho A vivir como un cristiano Pero si sabes Que has recibido Una dinamita Y esa dinamita La pones a trabajar Tu vida Se hará una vida Sobrenatural Y las obras Que Jesús hizo Tú las harás Y aún mayores Porque el que tiene La dinamita tuya Está en la diestra Del Padre Y él te está capacitando Para que tú hagas Obras mayores Que la de él Alguien dígame Nuestra vida de oración Nos da poder Nos dinamiza La oración Es como un tiempo Donde yo voy A la bodega del cielo Donde guardan la dinamita Y pido que me den Lo que requiero Para mover aquello Que me está obstaculizando El camino Por la sangre de Jesús Tenemos la exousia Es decir Por la muerte de Cristo En la cruz Tenemos autoridad Y derecho de ser Llamados hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios Aquí? Por la obra de Cristo Es en la exousia Una autoridad De derecho Pero por tu relación De cercanía Con Dios A través Del Espíritu Santo Viene el desarrollo De tu dunamis De tu dinamita Sobrenatural Es por eso Que yo he llamado El tema de hoy Dinamiza tu vida Con la oración Dígale que está a su lado Dinamiza tu vida Con la oración Dígale que está a su lado Despierta primero Y después te digo Dígale así Ahora si dígale Dinamiza tu vida Con la oración ¿Cuántos quieren ser dinamizados? Ok ¿Cuántos tiene el Espíritu ya? Ok Pero necesitas dinamita Algunos van a salir Con unas luceitas de bengala Son los religiosos Ahí está mi dinamita No ¿Cuál dinamita? Usted lo que tiene Es de esas Chispitas mariposas Mijos No, no Eso es diferente A cuando suena Un petardo De esos bravos Que el diablo sepa El que va ahí caminando Lleva un petardo Encima que nadie lo ve Yo si lo veo Dice el diablo Donde ese tipo Prenda la mecha Donde ese tipo Prenda la mecha No queda uno solo En su casa Que no sea salvo Donde esa mujer Llega a encender Lo que carga dentro Ese hombrecito Borrachín Que de nada Le pulveriza Su vida Y lo vuelve Un hombre de Dios Alguien diga Si en esa casa Si en esa casa Llegan a aprender La dinamita La carga De dinamita Que tienen Levantarán Una generación Tan poderosa Que van a cambiar Ciudades enteras Naciones enteras La diferencia La diferencia entre tu éxito Ministerial Y tu fracaso Está en la dinamita Que usas La diferencia Entre una vida cristiana Llena de gloria O monótona Y religiosa Está en la dinamita Necesitan meterle Dinamita A esto Toronto tiene Mucha iglesia Con poca dinamita Le voy a dar Ocho significados De dunamis Para que vean Ocho formas En que la oración Dinamiza Y te da poder ¿Estamos de acuerdo? ¿Si o no? Ok Vamos a darle Primero La palabra dunamis Se interpreta Como fuerza Diga conmigo Fuerza ¿Qué es la fuerza? Es que el Espíritu Santo Te da el poder Para desarrollar Dentro de ti Vigor Diga conmigo vigor Músculos No diga músculos No crea que son músculos De la carne Porque el de la carne Piensa en las cosas De la carne Mientras que el espiritual Piensa en las cosas Del espíritu Estamos hablando De músculos Para sostener El peso Que la vida te pone Hay gente Que no es capaz De sostener Su propia vida Sus propias dificultades No son capaces De sostener Su familia Ni siquiera Sus sueños Lo aplasta Cualquier cosa Porque no tiene Músculo espiritual El dunamis Te llena de resistencia Sobrenatural Para aguantar El peso de gloria Que se agolpa Sobre ti Es por eso Que necesitamos Orar Diga el que está A su lado Necesitamos músculo Ahora ¿Cómo se obtiene Músculos? Miren la diferencia Entre cómo obtener Barriga Y cómo obtener Músculo Para obtener Barriga Coma Coma Y siéntese Que eso les cae Y eso es lo que Todos andan buscando En la vida Cómo poseer Poseer Quietos Para llenarse De barriga Cómo tengo Cómo tengo Cómo tengo Mire Mire Todo lo que tengo Y muestran Esa barrigota Bueno Mostramos Pero Es una ley ¿No? Como es en lo natural Es en lo espiritual Es una ley De reciprocidad Toda ley natural Tiene una explicación espiritual No porque la ley natural Se aplica a la espiritualidad Sino porque toda ley natural Fue tomada De las verdades del cielo ¿Alguien diga a mí? Después le explico eso Pero escúchame A diferencia De la barriguita ¿Sabe cómo se obtiene En músculos? Tomar peso ¿Y hacer qué? Ya hice tres ¿Podemos ir a tomar Puguito? Ya hice tres Ya siento ¿Qué tiene que hacer Para sacar músculo? Diga conmigo ¿Peso? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Repetición 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 ¿Sabes qué hace Dios? Te pone el peso De tus enemigos Al frente Y te pones A que luches Un día Dos días Tres días Y tú dices Señor Ayúdame Me has abandonado Me has dejado Y Dios te dice Flojo Si fuera para sacar Barriga Estarías comiendo Te estoy sacando Fuerza espiritual Te estoy dando Te estoy dando habilidad Para que avance Te estoy dando capacidad Para soportar Pero usted es muy humilde Dice Señor ¿Y yo para qué quiero Tanto músculo? Y Dios le dice Para los sueños suyos Usted no necesita músculo Usted concentrarse a dormir Está listo Pero para los sueños Que yo tengo con usted Son demasiado gloriosos Y con esa musculatura espiritual No levantas nada Necesito que tengas fuerza Para que recibas Y soportes La gloria que yo Determiné para ti Alguien digame Alguien digame ¿Qué pasa ahí? Dos La palabra dunamis Traduce poder Literalmente Diga conmigo poder Este poder Habla de energía Diga conmigo energía Es más entendible En inglés Cuando usted va a prender Su carro ¿Cómo se dice? Al hacerle Al encenderlo Es darle ¿Qué? Starter Power ¿No? ¿Cierto que sí? Televisor Power Poder Pues escúchame La oración Hace que el Espíritu Santo Genere en ti La energía Y la potencia Para un rendimiento Sobrenatural En tu vida El Espíritu Santo A través de la oración Y relación continua Genere en ti Y la energía Para enfrentar Lo que la vida te dé Y para poder llegar A donde Dios Te quiere llevar Dios te tiene En un sitio Este es tu presente Tú te enfocas En tu pasado Y resulta que Dios Te está mirando Hacia el futuro Dios te dice Es hacia adelante Y tú dices Bueno Logras entender Lo que hay Señor Voy a dejar las cosas Que quedan atrás Y miro hacia adelante ¿Cómo llego? Necesita gasolina Si usted está aquí Se quiere ir Para Niagara Falls Tiene carro Tiene todo Tiene todo Pero si no tiene gasolina Es de carro Usted no llega Ni a la 401 Y si llega Y se queda Y cuando se vaya Ahí le van a poner Tiquete Por falta de previsión ¿Estamos de acuerdo? Te pregunto ¿A dónde quieres llegar Tú con Dios? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás esperando Que Dios haga Para llevarte A algún lugar De gloria? No te olvides Que hay un lugar En el universo Que esconde La leche y la miel Que son para ti Para tus hijos Tú tienes que llegar Hasta allá La leche y la miel No van a llegar a ti Ellos no van a caminar Hasta ti Tú tienes que ir A buscar Necesitas combustible La oración Llena el tanque La oración Te da el power El poder Para encender Tu vida Y comenzar A caminar Hacia el destino Profético Que Dios te ha dado ¿Cuántos desean Caminar hacia esa gloria? Cada que oras Aceleras Diga conmigo Esa frase De alta filosofía Esquinera Diga Cada que oras Esto acelera Yo quiero Salvar a mi familia Y le dice El que está a su lado Acelere No Que yo quiero Llegar hasta el día En que todos Mis seres queridos Sean salvos Diga que está a su lado Acelere Tengo poca gasolina Tanque el carro Levanté todos los días Y métale gas Si todos los días Le da gas Usted le puede meter El acelerador Porque algunos Que le meten Le echan cinco dólares A ese tanque Y le dice ¿Será que le eché Demasiado? Y conozco cinco dólares ¿Para dónde vas Conozco cinco dólares? Voy en el nombre De Jesús de Nazaret Voy para Nueva York Avíseme cuando se vare Para yo pasar por ahí Reírme de usted O hágame un live Es más Es más Muchos Cuando tanquean el carro Y se les acaba Y ven que no tienen gasolina ¿Sabe qué prefieren? Devolverse A tomar café a la casa Después le explico eso Con plastilina Tu oración Raquítica y mermada No te permitirá Llegar a donde Dios Quiere llevarte Tal vez puedas llegar A un sitio Donde te escondas De la realidad espiritual Y de tu destino profético Pero no podrás llegar A donde Dios Quiere llevarte En bendición Y en desarrollo Tercero La palabra Dunamis También traduce Habilidad Diga conmigo Habilidad Es decir Que el poder Del Espíritu Santo Desarrolla en nosotros Capacidad Destreza Ingenio De una forma Sobrenatural Una persona Que se ocupa De enriquecerse Espiritual A través De la oración Empezará A desarrollar Capacidad Sobrenatural Para las cosas Cotidianas Que hace Le pongo una tarea Averigüe Cuántos De los descubrimientos Y de las invenciones De la humanidad Vienen de judíos Y se va a sorprender Se va a sorprender ¿Sabe por qué? Porque oran Y la capacidad Sobrenatural Del cielo De ser revelada No es lo mismo Un médico Canadiense Que uno Judío El judío Hace todo Con una profundidad Tremenda La razón La oración Les da Dinamización Mental Destreza Mental Si tú Dedicas Tu vida A buscar Al Espíritu De Dios En oración Verás Como el Túnamis De Dios La dinamita De Dios Va a despertar Toda esa capacidad Que está en ti Guardada Porque la sociedad No quiere Que tú despiertes Ese poder La sociedad Quiere Vivir de ti Que tú seas Apenas una pieza De su engranaje De subsistencia Pero Dios Tiene puesto Adentro de ti Poder sobrenatural Para creatividad Hay negocios Que no se han creado Y que Dios Te lo puede revelar Hay circunstancias De la vida Que te obligan A reaccionar Generalmente En la escasez Casi todas las invenciones Han resultado De la necesidad Pues escucha Métete con Dios Y descubrirás Como Dios Te muestra Las soluciones Para lo que el mundo Necesita solucionar Cuarto La palabra Dunamis Traduce también Máximo nivel Natural Les voy a explicar Que es eso Todo ser Creado por Dios En su propia naturaleza Tiene un nivel Óptimo De desarrollo Por ejemplo Los patos Que vemos Por ahí En la calle Vuelan Dios los hizo Con una capacidad De volar Hay un nivel De altura Y de velocidad Que ellos llegan Cuando llegan A ese punto Ya no dan más Existen otros animales Como las gallinas También tienen alas Son primos De los patos ¿Cómo vuela una gallina? ¿Cómo vuela una gallina? También tiene alas También tiene plumas Tiene pico Igual que los otros Pero a Dios En su naturaleza En su naturaleza En su naturaleza Está casi Está casi sin estrenar Está casi sin descorchar Cuando el Espíritu Santo Llena tu vida Llena tu vida a través Eternidad con Dios Tú fuiste diseñado Eso en los hijos Y tú eres un hijo El poder del Espíritu Santo Desarrolla Sobrenaturalmente Nuestra naturaleza Hasta llevarnos Al diseño original Del Padre Cada que horas Está saliendo de ti El potencial Que Dios ha puesto Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Alguien dígame Quinto La palabra Dunamis Poder Dinamita Traduce Capacidad para Superar las posibilidades Diga conmigo Superar las posibilidades Es decir El Dunamis Es un poder Del cielo Que mira Las posibilidades Y dice Con dinamita Yo puedo pasar Por encima de eso El poder Del Espíritu Santo Desarrolla en ti A través de la oración Una fe Sobrenatural Más allá Del convencionalismo Religioso Te permite Desafiar Las posibilidades Diga conmigo Esa palabra Posibilidades Dígalo conmigo Posibilidades Las posibilidades Son las que Determinan Lo que para ti Es posible O imposible Cuando el Espíritu Santo Viene a ti En tu relación Íntima de oración Lo imposible Se hace posible Te viene una fe Capaz de desafiar Lo que nadie Puede desafiar Por eso Por eso dice La palabra Al que cree Todo lo es posible Créame No está hablando Solo al que cree En Jesús Creer en Jesús En la puerta De acceso A recibir Al Espíritu Se requiere Creer en la ordenanza De ir al aposento Y orar Hasta que Venga el túnamis Y te dé el potencial Para hacer Lo que te ha sido Imposible Hasta aquí Lo que no has podido Hacer No es porque A Dios le falte Poder O porque a ti Te falte la capacidad Es porque No has orado Lo suficiente No hay poder Que pueda detener A un hombre A una mujer De oración Al que cree Todo lo es posible Al que persiste En su oración Creyendo Que el túnamis De Dios Está en él Que el poder Que levantó De los muertos A Jesús De Nazaret Está en su vida Y va a buscarlo Cada día Su vida Va a ser Dinamizada Ese es el túnamis Una dinamita Que te permite Bloquear Lo que siempre Ha tratado De bloquear tu vida Sexto La palabra Dunamis Se traduce Como óptima Madurez Del alma Diga conmigo Madurez Del alma Que significa Que tu vida Cercana Con Dios En la oración Va desarrollando Una forma Acelerada De crecimiento En tu carácter Va generando En ti Madurez No hay nada Nadie más inmaduro Que un evangélico Que no ora Porque conociendo La verdad Y los secretos Vive de la mentira De su propia capacidad Humana Diga que está a un lado Eso dolió Diga que está a su lado Pero salva Si yo sé Cuál es la verdad Y soy una persona Madura En cualquier área De la vida Lo lógico Es hacerlo Por ejemplo A Isabela Desde muy pequeña Nos ha tocado Decirle Cepille los dientes Y uno le decía Y tocaba Todos los días Decirle ¿Sabe por qué? Por inmadura Porque no entiende Que el problema Es para ella Que si no Le cepilla los dientes Va a necesitar Un puente grande Para cubrirle Sus vacíos Vocales Pregúntele Aquí a la Directora técnica Que ella nos dice Que es la Pero ¿Qué pasa? La niña va madurando Cepíllese Y ella sabe Que tiene que cepillar Porque ahora Tiene más argumentos Ahora se le dice Cepíllese Porque si no Va a quedar así Le muestro una foto Para ir en internet No quiero eso Cepíllese Escúcheme En la vida espiritual Es igual Tú maduras Y cuando maduras Logras entender El verdadero significado De lo que Dios Está haciendo En tu vida Porque es inmadurez Comportarte Como un no creyente Cuando dices Tener a Jesús Es inmadurez No es otra cosa Es falta de desarrollo De tu espíritu Cuando tú comienzas A orar Comienzas a entender Los beneficios De la obediencia Y tu alma Comienza a entender ¿Por qué debes hacerlo? Porque hay gente Que lo hace Sin saber por qué Llámenos religiosos Pero ¿Qué es un cristiano maduro? El que entiende ¿Por qué debe hacer Lo que Dios Le está diciendo que haga? Cuando tú dedicas Tu vida a orar Tu alma Comienza a madurar ¿Hasta dónde llega La maduración De esa alma? La Biblia lo dice Hasta llevarte A la estatura De la plenitud De Cristo Esa acción Es lo que llama El apóstol Pablo El fruto del esculto Tu vida va a madurar Por eso yo te digo Hombre ¿Quieres que tu mujer Madure? Enséñale E invítala Y acompáñala a orar Ey Dijeron a ver Dos mujeres Entonces Cambiemos la pregunta Mujeres ¿Quieres que tu hombre Madure Y sea óptimo En todo lo que hace Para tu vida Y tus generaciones? Invítalo Ayúdale Promuévele Y festéjale Para que ore Y vas a ver Cómo maduramos Además uno como ministro Si no ora Puede ser un inmaduro Predicando doctrinas Que son de la Biblia Y Dios la respalda Porque está en la escritura Con un corazón lleno de inmadurez Es inmadurez Y un pastor No orar Es porque no ha entendido La responsabilidad espiritual Que se agolpa sobre él Es porque es un palabrero De la Biblia Porque no nos pusieron A enseñar Biblia A la Biblia Se enseña en los seminarios En las iglesias Damos vida Damos espíritu Y para eso Se requiere oración Tu carácter Va a desarrollarse Con la oración Constante del tú Amis de Dios ¿Dónde cree Usted que Pedro Encontró el carácter Para pararse Y decir Ustedes mataron Al hacedor de la vida Cuando unos días atrás 50 días atrás Había dicho No lo conozco Y es más Maldijo Maldijo Yo digo Eso es muy grave Porque usted Usted lo conoce Y dijo Maldita sea Que me relacionan con él ¿Sobre lo que dijo Pedro? Ese es un tipo inmaduro En la fe 50 días después Se para ante la misma gente Y le dice Ustedes lo mataron Al hacedor de la vida ¿Qué le pasó a Pedro? El tú Amis Lo maduró Dígalo conmigo Al que está a su lado El dunamis madura Y vaya Si lo sabemos Los pastores Tratar con cristianos Inmaduros Es un problema Bravo Es más fácil Tratar con demonios Que obedece Y se van Pero cogera usted Un evangélico Esos Recalcitrante Explíquele Vuelva a decirle Y le dice que no Que él cree Que Dios le mostró Que el tío Le enseñó una vez En la iglesia Cuando era chiquito Que primera Ejérico 724 Él leyó Que dice tal Como le hace Entender a usted Pero cuando una persona Es madura Usted la tira Prendida Hace esto Lo hace Y ahí está El resultado De Dios Vamos con el punto Número 7 Dunamis Traduce Influencia Sobre otros Escúcheme El exousia Es un poder De autoridad Sobre otros Diga conmigo Autoridad Sobre otros Por ejemplo Yo tengo Un exousia En esta iglesia Yo tengo Una autoridad Yo digo Hagan esto Y la gente Lo hace Es mi exousia Como ministro De Dios Estamos de acuerdo Pero Dios Está ofreciendo Que a través De la oración Yo puedo Tener otro Tipo de poder El dunamis El dunamis Ya no es En la capacidad Y autoridad Para decir Que hacer O no hacer Sino que el dunamis Es la influencia Para que la gente Haga Lo que deben hacer Y sabes que Cuando tu tienes Demasiada exousia Y poco dunamis Te dedicas A gritar Y a exigir Que la gente Te obedezca Pero cuando tienes Dunamis La influencia De tu espíritu Puede decirle A la gente Lo que debe hacer Sin tanta explicación Sin tanta grito Y sin tanto Reclamar autoridad Y prendas Y agarre duro Porque la que le voy a tirar Va a golpear Agarre duro Cada que gritamos Y decimos Yo soy la autoridad Yo mando aquí Yo soy el padre De esta casa Yo soy su mamá Yo soy Todo eso demuestra Que pura exousia Y poco dunamis Mamá no me vuelva A decir así Si bien No hay que decirle Cuando se le olvide La exousia Se lo recordamos Pero te digo Es más efectivo Que los hijos Perciban el dunamis No me ha tocado Decirle la primera vez A Isabela Lo que tiene que hacer De una forma drástica No me ha tocado Ella sabe Que con que yo Frunza el seño Y le diga No Entiende ¿Sabe por qué? Influencia No es miedo Es influencia Es influencia Y veo la influencia Porque ustedes notan Me está pidiendo ahora Que no ore sin ella Quiero orar a mi lado En la casa Quiero orar a mi lado En todas partes Eso es influencia Yo eso no se lo puedo ordenar Yo tengo la autoridad Para decirle Yo tengo la exousia Para decirle Hija tienes que orar Somos hijos de Dios Pero tengo otro recurso El dunamis Influenciarla Para que ella vea Que mi vida Puede ser Una réplica Para ella Si hace lo que yo hago El problema es que Admire mi vida Esa admiración Viene como resultado Del dunamis De la dinamita De Dios En tu vida Con el dunamis Tendrás que gritar Menos Tendrás que dar Menos explicaciones Tendrás que enfrentar Menos problemas De autoridad Cuando hay dunamis Cuando no hay dunamis Te toca decir Lo del pastor malo Es que yo soy El pastor aquí Yo mando aquí Te una vea Y se queda callado Puro exousia Porque no tienes dunamis Cuando el dunamis De Dios viene Sobre ti Cuando estás En una vida De oración Te vas a convertir En una influencia En tu trabajo Una influencia silenciosa Nadie tendrá que decir Que tú eres el jefe La gente empezará A valorar tu opinión A valorar tu presencia A valorar lo que haces Porque hay dunamis Influencia Y el último de los puntos Para terminar ya Es poder tranquilos Ir a casa hoy A practicar El ocho Dunamis Traduce Agresividad Y violencia Para la guerra Eso traducido En el medio espiritual Traduce agresividad Y violencia espiritual La palabra dice Que el reino De los cielos Lo arrebatan Dice que sufre Violencia Y quienes lo arrebatan Los valientes Que es la valentía espiritual Es tener el dunamis El resultado De mi comunión Con Dios En oración Que me da Un poder Sobrenatural Para enfrentarme Al mismo infierno En guerra En violencia espiritual Vencer a los demonios Y obtener Mi botín El poder Del Espíritu Santo Genera violencia espiritual Para pelear Para conquistar Para obtener Aquello que el reino Te ha dado Como herencia Y que el diablo Está interponiéndose Entre tu bendición Y tú Escúchame Y el domingo Voy a hablar sobre eso Hay bendiciones Que están determinadas En el cielo Para tu vida Pero Dios exige Que salgas a pelearlas Y para ganarlas Necesitas Dunamis No basta la exousia Porque yo soy Hijo de Dios En el nombre de Jesús Reprendo al diablo Hay cosas que las vas a obtener así Pero hay otras que no Hay otras que además de la exousia Necesitarás Fuercita Usted sabe por donde Como decían Por a los montañeros En Colombia Fuercita En el arreempujadero Mijo Fuercita Usted sabe por donde Y no es fuerza Violenta humana Es fuerza espiritual Para pararse Para soportar Para pelear Para enfrentarse A lo que sea Y mantenerse firme Hasta obtener la victoria Eso Es dunamis Es un poder Que te da carácter espiritual Dios quiere que tú aprendas A orar ¿Sabes por qué? Primero porque eso te va a dar felicidad Segundo porque eso te va a desarrollar Para el nivel donde Dios quiere que tú estés desarrollado Y tercero porque darás mejores resultados para Dios y para tus generaciones Todos los días que dejas de orar pierdes la oportunidad de crecer, de avanzar, de obtener, de conquistar, de acercarte a lo prometido Y cada día que oras Estás poniéndole un ladrillo al peldaño Estás subiendo Se está cargando una nube Y tarde que temprano va a caer Va a caer la gloria sobre tu vida No ha habido nadie que haya dedicado su vida a orar Y que el cielo no le haya respondido Hablo de orar santamente No orar religiosamente Para sentirse bueno Eso no es lo que Dios pide Dios te pide orar para que sientas lo que eres Y allí en lo que eres Dios te va a fortalecer No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad No te enfoques en saber tanto Recibiréis poder Dúnamis Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra No te enfoques en tener tanto conocimiento religioso Ocúpate de tener el poder espiritual Para cambiar las circunstancias que se te oponen Y eso solo se logra a través de una vida de oración Tu vida de oración Atrae sobre ti el poder sobrenatural del Espíritu Santo El poder de la oración hace de ti una criatura No solo por tu nuevo nacimiento Sino que hace que esa criatura nacida de nuevo Reciba la dotación espiritual del cielo para vivir la vida sobrenatural que Dios le ofrece Sin Jesús eres un pecador, te vas al infierno Con Jesús te vas al cielo Pero con Jesús y sin oración Te vas a ir al cielo y vas a pasar por la tierra como si no lo tuvieras a él Tendrías la exousia y el derecho para irte al cielo El nombre está escrito en el libro de la vida Pero no tendrás el dúnamis para enfrentar los problemas de familia Los problemas de tu carácter Los problemas de tus debilidades Los problemas contra el diablo Los problemas que aparecen todos los días de la vida La vida sobrenatural se obtiene como resultado del Espíritu Santo en nosotros En una vida de oración ¿Cuántos desean hoy decirle? Quiero dinamizar mi vida en la oración ¿Cuántos desean decirle? ¿Cuántos desean? Júgamele pasión a lo que estamos haciendo ¿Cuántos desean decirle? Señor yo quiero dinamizar mi vida O sea usted como se ve en 5 años Un evangélico viniendo a escuchar al Pastor Rubén Simplemente o como te ves O como un hombre o una mujer usado por Dios Respetado por el infierno Eso solo lo obtendrás con oración Solo con oración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!